¡Es que ya tengo el juego Super Mario 3D World Plus Avengers Fury! ¡Seguaaaaa! ¡Sí, amigos! ¿Escucharon? ¡Super Mario 3D World Plus Avengers Fury! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Hola, gente! ¡A todos! ¡Bienvenido a su novio conmigo! ¡Ay, al Mario! Hoy estamos en Super Mario Odyssey y pues vamos por... ¡Ah, ya! Bueno, si lo escuchan así es porque estoy un poco con calor. Bueno, es común. Bueno, vamos para allá. ¡Es el frío! ¡Es el frío! ¡No sabía que me ponía a congelar! ¿Ahora dónde está? ¡Ah, claro! ¡Ahí está! Bien, vamos allá. Bueno, supongo que algunos se han enterado y otros no. ¿Qué es esa cosa? ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡La música! ¡Uh! ¡Vamos a ver qué es! ¡Hm! Seguramente hay un extraño por acá, ¿no? Pues no. ¡Miren! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien, miren esta fejeza! ¡Es muy hermoso ver este lugar! ¿Quién lo tiene? ¡Bien, miren! ¡Bien, miren! Bueno, seguimos de charlar y continuemos la aventura. Bueno, y continuamos esta gran aventura, ¿no? Bueno, empecemos de una vez. Así que nos vamos por allá. Parece algo extraño que pase con todo este amigo. Y encuentro que esté yo muy acá. Encuentro esto misterioso. Bueno, no hay que charlar mucho y vamos por allá. Así que nos vamos hacia allá. Y vamos por así. Sí, de camino a camino. Un paso grande para Mario, un paso grande y un paso pequeño para todos. Ah, es de tiempo también, ¿sá? Ah, vamos, con que quieres luchar, ¿no? Esperen, 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 esperen. Ya acabo de ver, o sea, ¿vidos o moridos? No sé a qué acaba de pasar. Bueno, olvídalo, olvídalo. Ah, ¿qué es lo que pasa? Bien. Sí. Oh, hay dos. Bien. Bien, lo hicimos. Bueno, solo nos falta un golpe más. Y ya acabamos. Acabamos con este enemigo. Bien, ya acabamos. ¿Qué tan rápido es, no? Bueno, pues claro que sí. Bueno, vamos por el primer Power Boom para ver qué podemos encontrar por estos caminos. Bien, ya lo conseguimos. Así que nos vamos por la segunda parte. Y nos vamos por allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No parece algo. Aparece. Muy. Nuevo. No, no, no. Entienden, entienden. No, no. No. Ah, no es gracioso. Vamos, hay que seguir. No hay que distraernos. Si no, tardaríamos mucho tiempo con esto. Uy, estamos cerca. Oh, casi. Uy, eso no es tu amigo. Con ese amigo extraño. Ah, si quieres una pelea, cualquier nada vas a tener. No, te ves. Bueno, vamos. Ah, estuvo cerca. Bueno, sigamos, sigamos. Bien, no lo vemos, creo. No sé qué está pasando acá, pero esto es un poco extraño, su hogar, para mí. Oh, rayos, yo pensaba que lo lograría. Veamos así. Claro. Adiós, adiós, espiguitos. Ay, rayos, eso no estuvo bien. Bueno, vamos por allá. Bueno, seguramente, ya se saben lo que va a pasar después. Bueno, si algunos han jugado este juego, seguramente, ya lo saben. Vean. Bueno, seguramente, unos próximos días. Y, les tengo una gran sorpresa. Ustedes dirán como, pero, no sé, o sea, es decir, que se van a sorprender mucho cuando diré esta noticia grande. Oh, sí, dos noticias grandes. Bueno, Pokémon acaba de anunciar su nuevo Pokémon. Oh, sí, ya acaban de publicar el título, ya que acaban de publicarlo, obviamente. Y la segunda noticia es que ya tengo el juego Super Mario 3D World Plus Avengers Fury. ¿Se va? Sí, amigos, ¿escucharon? Super Mario 3D World Plus Avengers Fury. ¡Es el mejor nombre de la vida! Y ese gran juego, es muy lindo todos los personajes. Incluso, Sir Junior, que está ahora en Avengers Fury, que quiere salvar a su padre. Ya que lo convirtieron, o sea, a su padre, o sea, a Bowser, en un gigante extraño. De color negro, obviamente. Sí. Vamos por allá. Oh, Dios. Bien, lo logramos. Creemos. Eso no es tu bobina. Bueno, avancemos. Uh, este camino debería ser muy difícil para mí. Bueno, no importa. Avancemos. Muy bien. Bueno, vamos. 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 Hay que avanzar mucho. Que si no, esto no sería un buen camino para nosotros. Vamos a apostar. Bien. No lo hicimos. Bueno, al menos que haya otra cosa. Ja. Este camino no me parece muy fácil para mí. Que si no, sería un despedicio de tiempo si estuviera en este mapa. ¿O no? Bueno. Vamos por allá. Bueno. Supongo que algunos han jugado este juego y seguramente ya se han acostumbrado a no balancearse. Pues sí. Y en este gran hermoso juego, pues no sé qué hacer porque nunca he jugado antes. Es nuevo para mí. Es nuevo para mí. Pero yo sí se maneja los gumbos. Solo que ya te que mucho. O sea, ¿no recuerdan el video de ese de los árboles? Pues sí. Y en ese era mi video, hicimos algo que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un actor con un fred de gumbas. ¿Qué vamos a hacer? Se me escapó un gumba. No importa. Ahí está. Ah. Espíritu. Espíritu. ¿Quiste pasarlo? No. Olvídate. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos. Hay que besarme mucho. Y lo hicimos una vez más. Nos vamos por allá Y nuestro camino continúa un poco más Vale, creo que esto Debería ser un poco complicado esto para no demorarnos Creo que es por allá Vamos, vamos por ahí ¿Qué es esto? ¿Son zonas o algo? Estuvo cerrado Yo pensaba que me convertía completo Pero ya estuve equivocado todo este tiempo Extraño es como hablan, o sea No sé Creo que están diciendo como guantar o algo así No sé Parece escritura china o algo así Como... Chino es algo como... Sí, algo así Bueno, vámonos No hay que retrasarnos mucho con nuestra aventura Y regresé al mismo tiempo Y nos vamos por allá Pues ya comenzamos de esto Y ahora nos vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¡Oh! ¡Ja, ja! Un cofre ¡Bien! Un cofre Nada mal para mí ¡Ja! Nos vamos por allá ¡Ja, ja! Conseguimos otra pavola Buena suerte Para Mario Y para Capri al mismo tiempo Bueno Supongo que ya completamos todos los hormones Y... ¡Uh! ¡Qué extraño es esto! ¡Uh! 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 Seguramente que habrá algo ahí En ese túnel, ¿no? Bueno Vamos Vamos a ver ¿Qué podemos ver? ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos por allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Bueno Supongo que también haré unos gimples de... Bueno Próximamente creo que habrá unos gimples de Friday Night Bungie O sea Un juego ¡Uh! ¿Qué es esto? Espera ¿Hay alguien hablándonos? ¡Oh! ¡Rayos! Mi batería se va a agotar Bueno ¡Vámonos! Vamos por allá ¡Hm! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Uh! Esto se va a poner muy bueno ¡Oh, sí! Esto Se va a poner muy chido ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, vamos ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¡Hm! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Salta o sí? Yo pensaba que saltaría de otra forma como la de Mario o así? Como la de Mario o sí En ese caso nos vamos por allá Oh, qué bien Parece que los nuevos mundos llegan a nuestro alcance ¿Estoy listo? Bueno, claro que estoy listo Muy bien Un entrenamiento no estaría mal Uh, ¿cómo hago eso? Uh Wow, ¿qué está pasando? Ah, claro, mi vida te hace más listo Bueno, ya basta el entrenamiento Yo ya quiero empezar esta carrera de una vez Así que nos vamos a ir por la gran carrera Supongo Eso podría Y empieza la carrera Bien Bien Oh no Se quedaron en los últimos lugares Bueno, ya no Adiós Oh, sí Oh, sí Uh, qué bien Uh, bien Uh Oh, estoy enseñando Muy bien Bien Ah, ah Estoy enseñando Muy bien, muy bien Esto me pasa mucho Uh Última carrera Última ronda Ah Vamos, vamos, vamos Ah Bueno, vamos ¿Quién? Uh Uh Gané el primer puesto No sé cómo pero lo hice Uh Uh Me quedé muy impresionado Uh 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 Wow Wow Los tres Power Moon Uh Qué bien Uh 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 Qué bien Lo conseguimos Uh 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 Ah Lo conseguimos Muy, muy bien Así que nos vamos Por allá Bueno Oh, sí Hmm Hmm Bueno, vámonos Por allá Y no sé dónde Debo ir Bueno ¿Cuántos? Dos, por favor ¿Tengo? Oh Creo que recuerdo algo Creo que recuerdo algo O sea No, eso no Uh Uh ¿Qué es esa cosa? Hmm Bueno, no importa Vámonos Lo que importa es que Vámonos Por Ay, ay Tengo que recuerdo Si hay una tienda Donde Hay todo el monstruo Hmm Seguramente Hmm 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 Bueno, vamos Vamos Ahí está el form Hmm Comprar Hmm ¿Qué nada? Bueno Vamos por Hmm Nuestra última recompensa La Oisi Oh, sí La nave está a punto De despegar Con nuevos Power Moons Vamos a ver Si está lista Hmm Uh, 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 uh Aquí tenemos varios Power Moons Acá ¿No? Bueno Uh, uh Esto se va a poner muy Pero muy interesante ¿No es así? Bueno Pues sí Uh, uh, uh Logramos algo Y ya se ha reparado La Oisi Hmm Hmm Eso será Un largo También Bueno Vamos Por Allá Hmm Seguramente Es un reino De Aún no sé De qué se trata Ese reino Pero vamos a ver ¿Cómo es? Hmm Aún no se nota nada Hmm Qué río Hmm Uh Miren Esta maravilla Hmm Hmm Oh Ah No se nota nada Hmm Hmm Acá Oh Mira Mira Hmm Hmm Madera Tierra Hmm Es fuerte Estrita La feina Más Ya La cara Uh Oh Vamos a ir Ese reino Vamos a ir No sé De qué se trata Uh Es una playa ¿De verdad? Está muy bonita Uh Es hermosa Ah Bueno Vámonos Hmm Uh ¿Qué es esto? ¿Un pulpo? Hmm Bueno Vamos Uh Qué bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos hacer esta cosa? ¿Cómo podemos hacer esta cosa? No lo sé ¿Qué es esto? Uh 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 Tira el agua Uh 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 ¿Qué es esto? ¡Wow! No sabía que podía ser eso A ver ¿Qué sirve de la vez? Uh 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 Un Power Moon Un Power Moon Listo Para la acción Hmm Bueno Supongo que nos vamos Hacia Allá Hmm Uh 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 Bien Espera Rompimos algo Uh Creo que no lo estamos a despertar No Uh Uh Espera ¿Esa es lava? ¿Esa es lava de ruta? ¿Cómo puedo creer? No Vamos Hmm Vamos Por Allá Hmm Vamos Hmm Entonces ¿Dónde es? Hmm ¿Por qué estoy perdido? Ah, claro Es por allá Vamos Hmm ¿No? ¿No? Ah ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No? Hmm Esto no me está gustando para nada Oh Necesitamos otro enemigo Hmm Hmm Uh Eso sí funciona realmente Hmm Oh Creo que tengo una idea Hmm Menos Uh 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 Qué bien Conseguimos Otro Power Moon Hmm Bueno Supongo Bueno Entonces Vamos Por Y Hmm Bien Vamos 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 Ah Bien Segundo Está Oh Rayos Nos faltan dos más Ah Hay Está bien Hmm Hmm Vámonos Ahora bien Hmm ¿Qué es esto? Hmm ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde estás? Hmm ¿Dónde está el tercero? Oh 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 ¿Qué es esto? Hmm ¿Qué es esto? ¿Con gran corazón? Hmm Wow Tengo varias minas Hmm 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 ¿Dónde es? Ah Claro Es para allá Vamos Hmm Bien 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 Oh Rayos Rayos No puedo avanzar así Hmm Hmm Oh Tal vez Vamos Oh Uh ¿Qué es esto? Bueno Vamos Ah Así que nos vamos Por allá Bueno chicos Espero Que Esto sea nuestro último Pero Hmm Este video no va a ser tan largo ¿No? Bueno Uh Bueno pececito ¿Qué es esa cosa? Uh Uy Lo siento Hmm Oh Lo siento Uh Este es algo Extraño Hmm Bueno vamos 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 Hmm Supongo Bueno ¿Quién nos por? Allá Hmm Es muy interesante este lugar Hmm Bueno Vámonos Por allá Hmm Bien 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 Logramos Eso creo Hmm Hmm Bueno Vamos No hay que desmarrarnos mucho Hmm Ah Logramos Bueno Son del cuarto Pero Tenemos que parar este video Porque Algunas razones Es que este video Toda Bastante Y ya tenemos que parar Bueno Este video ya tenía que terminar Bueno Supongo que este video Ya se va a acabar Por Las razones Bueno Ya Entonces No se olviden de comentar Dejar un like O si quieren no Compartir Bueno ¿Qué es este video? Suscríbanse Y no olviden poner la campanita A ver si todo Oh Oh Supongo que este será un gran final Para Mario Bueno Así que Nos vemos No se olviden de comentar